Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Déjenme mover un poco mi cámara hacia arriba. Ahí está perfecta. Bienvenidos todos chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a hacer una canalización. Les venía ya diciendo en los videos anteriores que ya estaba yo a punto de hacer esta canalización. Ya cuando siento la necesidad de hacerla, bueno, tengo que sacar esta energía que llevo aquí adentro. Mensajes. Así que hoy vamos a canalizar a tu energía, a tu personita especial, a tu galba, a tu llama gemela, a tu ex. A esa persona que tienes en tu cabeza. Vamos a ver qué tiene para ti, qué mensaje tienes que escuchar. Una canalización. Estos son mensajes más profundos. Son mensajes, como digo yo, desde lo más profundo del pensamiento y del corazón de tu persona especial. Antes de comenzar, chicos, gracias a todos por seguir mi página y por dejarme sus preciosos mensajes. Gracias a todos, chicos. Y bueno, recordarles que son lecturas colectivas para todo el mundo, sin resonancia a todos. Esto solo va a resonar para que va dirigido el mensaje. Si por alguna razón no resonó contigo, no es algo que te llegó y dices es lo mío, bueno, entonces simplemente suéltalo. En mi página hay otros videos que tú puedes ir y escoger al azar, como siempre digo. Y bueno, ahí está. Ahí debe de estar el mensaje que tú necesitas escuchar. Así que comencemos, chicos. Y voy a tomar un poco de aire para poder comenzar a canalizar a tu persona de interés. Así que vamos a ver qué mensaje tiene esta energía, esta persona para ti. ¿Qué quiere decirte el día de hoy de esa personita especial? Siento que esta persona no quiere que te enteres de algo. Esta energía está tratando a toda costa de ocultar algo y no quiere que seas tú quien se entere. Me dice que sabe y siente que si esto sale a la luz, es un secreto, te va a perder. Esta persona tiene mucho miedo de que tú te enteres de este secreto porque sabe que la relación entre ustedes se va a terminar. No está dispuesto a perderte. No quiero que eso suceda. Por eso es que guardo ese secreto tan celosamente. Porque no quiero perderte. Tú me lo dijiste un día. Que si en algún momento te enterabas de algo. De algo que no te gustara. De algún fallo de mi parte. Tú terminarías la relación. Tengo miedo y estoy sufriendo demasiado porque no sé cómo decírtelo. Tengo tiempo ocultando esto. Y no sé cómo sacarlo. Lo nuestro ha ido tan bien. Yo tengo un amor muy fuerte hacia ti. Eres lo mejor que ha pasado y que ha llegado a mi vida. Y me siento muy afortunado de que estés a mi lado. Pero sé que al revelar esto, esto se va a terminar. Me lo dijiste un día. No me mientas. Háblame siempre con la verdad que yo sabré entenderlo. Porque prefiero antes que estar engañada. Prefiero antes dejarte. Veo que este secreto lo sabe alguien más. Porque no es un secreto que solamente tenga tu persona especial. Es un secreto que lo compartió con otra energía. Pidiéndole de favor que no lo dijera nadie. Pero ahora no sabe qué hacer. Porque ese secreto ha sido como una bola de nieve que ha venido creciendo. Y va a llegar el momento en que tenga que hablar. Yo quisiera hablar y decirte lo que tengo dentro de mí. Pero primero quiero que entiendas que fue algo que sucedió sin que yo lo hubiera planeado. Es algo que se salió de mis manos. No pasó porque dejé de amarte. Fue algo que sucedió sin que yo me diera cuenta. Y cuando menos pensé, ya estaba ahí. En medio de esta situación. Quiero que sepas que a pesar de todo, yo te amo. Y aunque sé que cuando te enteres, te voy a perder. Este es consciente de que no pude evitarlo. Hice todo lo que estuvo a mi alcance para evitar esto. Pero no pude. Tengo tiempo mintiéndote. Tengo tiempo ocultándote. Este secreto de mí. Y sé que quizás tú tengas alguna sospecha. Pero no dices nada. Porque tampoco tienes cómo comprobarlo. Sé que has notado mis cambios. Sé que has notado mi alejamiento. Sé que has notado que estoy pensativo. Que estoy como en otro mundo. Y todos esos cambios son por este problema en el que estoy metido. Me alejo de ti porque tengo miedo de que me cuestiones. Y me preguntes qué está pasando conmigo. Tengo miedo de perderte. Pero también tengo miedo de hablar. Sé que necesito tomar decisiones sobre esto. Pero no sé por dónde empezar. No quiero pelear. No quiero que esto se convierta en la peor experiencia para mí. Sé que quizás tú nunca aceptarías el que yo tuviese una doble vida. Porque me lo advertiste desde un principio cuando comenzamos la relación. No me mientas. No me ocultes. No me engañes. Y eso fue exactamente lo que yo hice. Pero tendré que armarme de valor. Porque va a llegar el momento en que no puedo ocultarlo más. Y tendré que sacar esto. Tendré que expresarlo. Porque aunque te pierda, mi conciencia ya no está tranquila. Mi conciencia no me deja dormir. Estoy atrapado. Sin salida. Y fui yo mismo quien me puso en esta situación. Me lo advirtieron y no escuché. Pero ahora no puedo dar marcha atrás. Porque todo es como un reloj de arena. Todo lo que sube tiene que bajar. Y este secreto tiene un tiempo. Y dado ese tiempo, se tendrá que revelar. A veces quisiera irme lejos. para no pasar por dar la cara. Para no pasar por esta vergüenza que siento ahora. Aún no te he dicho lo que estoy viviendo. y ya me avergüenzo de este secreto. Estoy ciego. Ante mi propia realidad. Me ciego. Y no quiero aceptar que esto me está pasando a mí. Es como si fuera un sueño. Un sueño que no termina. Un sueño. Una pesadilla. Y el haber tomado malas decisiones me va a pesar. Tiene consecuencias. Y las consecuencias ya están ahí. Sé que me vas a tirar con todo. Sé que me vas a reclamar. Sé que me vas a herir. Sé que me vas a decir. Sé que me vas a insultar. Y eso es lo que me detiene. A decirte este secreto que llevo en mi corazón. ¿Cómo fue posible que yo le fallara? A la persona más importante de mi vida. A quien ha estado conmigo en buenas y malas. A quien ha sido mi roble. Mi hombro. Cuando todos me dejaron y me abandonaron. Y cuando fuiste tú solamente. ¿Quién estuvo ahí para apoyarme? ¿Cómo pude haberte fallado de esta manera? Pero todo tiene un ciclo. Y prefiero antes de que te enteres por alguien más. Que lo sepas por mí. Tendré que luchar por un perdón. Y desde ahora estoy sufriendo. Porque sé que ese perdón quizás no exista. Y aunque sé que lo nuestro se va a terminar. Porque estoy advertido desde un tiempo atrás. De que si yo cometía un error así de grande. Lo nuestro se iba a terminar. Aún así tomaré el valor y te diré lo que está pasando. Porque creo que te lo mereces. Porque creo que estás notando lo que está pasando. Porque tú misma o mismo te cuestionas en que estás fallando. ¿Por qué he cambiado? ¿Por qué me he alejado? ¿Por qué no me acerco? Y antes de que sigas cuestionándote y culpándote. Voy a tener que hablar. Es una situación difícil para mí. Porque ni mi propia familia lo sabe. Solamente hay una sola energía. A quien le contesto. Y es porque ya no aguantaba más. Por eso tuve que desahogarme con esta persona. Para poder tener un poco de paz y tranquilidad en mi corazón. Es un secreto. Que sé que cuando te enteres. Te va a doler. Tanto o más como me ha dolido a mí. Pero tendré que hacerlo. Porque tiene fecha de caducidad. Y eso es algo que no se puede ocultar por mucho tiempo. Estoy cansado de llorar en silencio. De sufrir callado. De bajar la cabeza. De no tener respuestas para ti. De haberte fallado. Después de tú haberme lo advertido tantas veces. Te fallé. Te amo. Y pase lo que pase. Eso no va a cambiar. Bueno chicos, este ha sido un mensaje muy fuerte. Y yo claramente veo el secreto que esta energía está guardando. Pero creo que es mejor que sea esa persona quien te diga de qué se trata. Porque como dice el mensaje. Tiene fecha de caducidad. Y es algo que no se puede ocultar ante el mundo. No por mucho tiempo. Y de igual manera. Esta persona tendrá que hablar. Porque tarde que temprano. Tú te vas a enterar por alguien más. Y esta persona no quiere que eso suceda. Quiere que te enteres por él mismo. O ella misma. Así que vamos a dejar aquí la lectura hoy chicos. Para las personas que resuenen. Muy pronto. En unos meses. Vas a saber de qué se trata ese secreto. Así que vamos a dejar la lectura aquí chicos. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Nos vemos mañana sin falta. Y ya saben. Debajo de cada video. Está la información para lecturas. Y para comunicarse conmigo. Bequitar 44. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y nos vemos mañana si Dios quiere. Chao. Chao. Almitas.